J.K. Guerra es mi invitado. Esta noche estamos totalmente en vivo. Te preguntaba si este movimiento estudiantil está o tiene alguna ausencia de liderazgos. Mira, yo creo que el movimiento estudiantil tiene asociación de liderazgo en las zonas populares. Y ese es el liderazgo que yo quiero asumir. Ese es el liderazgo que yo creo que históricamente me tocó asumir. Demostrarle a esos chamos que estudian en institutos técnicos, a chamos que estudian en las universidades bolivarianas, que yo, estudiando en la universidad privada, también represento lo mismo que ellos. Y que aunque no se hayan sentido identificados con la lucha del movimiento estudiantil, y quizás por eso no se han sumado, aquí está una persona que vive lo mismo que vives tú. Que agarra dos camionetas para llegar a su casa. Que también se para las 5 y 45 de la mañana, a veces hasta más temprano para poder salir, para poder llegar a las 7. Ese conectar de la gente, de decir, él es igual que yo, él sufre lo mismo que yo, es lo que le hace falta al movimiento estudiantil. Y por eso mi salto a la palestra pública es precisamente para eso. Para decir, aquí está una persona de una zona popular, aquí estoy yo, representándote a ti, porque conozco lo que tú vives. Ahora, ¿tienen el movimiento estudiantil los partidos políticos? Quizás un poco de dificultad para traducir lo popular. Se lo decía Julio Coco, ¿por qué crees tú? Que, ya te pregunté la conexión, pero ¿por qué la mayoría de los sectores populares es oficialista? Mira, porque el oficialista se ha conectado muy bien con la gente de los sectores populares. Y es que ellos han hecho un trabajo de campo muy fuerte, muy fuerte. De irse de verdad a vivir por lo menos una semana con la gente. De escuchar a las bases, que yo creo que le ha hecho muchísima falta a la oposición. Escuchar a las bases. De no agarrar una frase, por lo menos una frase como Chávez Otroeta, quizás te llegue a la mesa de la oposición, y muchísima gente te va a decir, eso no, eso no. Pero si tú le muestras esa misma frase a una mesa técnica de chamos que viven ahí, de gente que vive ahí, esa gente te va a decir, esto me lo van a entender aquí. Porque muchísima gente de la clase media no lo entiende. Sin embargo, la gente de la zona popular termina entendiendo ese mensaje. Tú me dijiste que en un momento eras chavista, bueno, tú desde los cinco años has estado con un mismo sistema político. ¿Qué te separó o qué no te convenció, qué no te persuadió de ese sistema? Yo creo que a mí me separó totalmente eso cuando yo comienzo a tener personas, a tener amistades que también tenían dinero, que eran de clase media, y comienzo a escuchar en el gobierno que me dicen, él es malo, él no te quiere, él te desprecia porque tú eres...